Ya sea secándonos en el trabajo, ya sea cambiando los desolarios de inscripción para que no sigan organizando. Pero en el pueblo ya hay un arcanso. Cuánta delincuencia hay en este municipio, en esta caballera principal de Ceboacán. Y nos queremos acceder a un chavillado. Ya volvimos a salir. Lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Ya volvimos a salir. Y el pueblo mataron a normalistas, y el pueblo despertó. Mataron a normalistas, y el pueblo despertó. Mataron a normalistas, y el pueblo despertó. Hay opción para la vuelta.